Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Resident Evil 7 y esta vez os traigo el segundo DLC de este primer volumen, el DLC número 1 de Resident Evil 7, Ethan debe morir. Este extra, como bien pone pantalla, es un modo de juego diferente en el que pues obviamente vamos a encarnar la piel de Ethan y como bien dice el nombre vamos a morir bastante. Tiene una finalidad y es completar varios pasadizos de la casa, varios encuentros con varios enemigos, con varios bosses y con bosses me refiero a Margarit, a Margareth, seguramente Jack también. Y debemos de ir por la casa hasta acabar, iremos muriendo mucho así que vosotros lo iréis viendo cortado seguramente. Este DLC se incluía en el volumen 1, de grabaciones inéditas volumen 1 y como os dije en el anterior episodio del dormitorio, este DLC lo podéis adquirir por, si no recuerdo mal, 10 dólares, 12 dólares. Pero en la caja de descripción os voy a dejar un link a una página donde podéis comprar todos los DLCs, el grabaciones inéditas volumen 1 y volumen 2 por 18 dólares. Así que os saldrá prácticamente 5-10 euros más barato. Así que nada, nos vamos a darle a listo para morir y vamos a empezar esta historia. Una montaña de cadáveres. Esta casa infernal fue construida por un único propósito, matar a los intrusos. Nada de guardar, los objetos son aleatorios, multitud de trampas y enemigos. Ethan probablemente morirá aquí, pero no te preocupes, incluso tras morir uno puede intentarlo una vez y otra vez y una vez más. Qué cabrones. Te hacen morir, ¿sabes? Derrota a Margarit en el invernadero. Bueno, bien, pues como sabéis tenemos básicamente objetos aleatorios. El cielo está rojo, un poco rojo, la verdad. Y esta sería la casa de invitados. Vale. No, la casa vieja era esa, es cierto, donde derrotamos a Margarit. Pues como bien decía la presentación, objetos aleatorios y podemos morir. Así que si morimos nos tocará volver a hacerlo de nuevo. Tenemos aquí una caja. A ver, tiene dos estrellas encima. Medicamento fuerte. A ver, en el inventario tenemos un cuchillo. Estupendo. Tenemos también, si veis aquí a la izquierda tenemos el... El... El reloj de Ethan, obviamente. El reloj de Ethan. Aquí está la caravana de Zoe. Esto es el patio. Este es el patio, vale. ¿Podemos entrar? No. Bien. A ver, mi prioridad es buscar algunos objetos. Esta es la casa de Lucas, donde había, pues... Aquí estaban las dos marcas, la roja y la azul. Y era donde podíamos ir a coger cositas. Esto está un poco extraño, ¿no? ¿Explotará? Si paso. Vale. Y el invernadero es este, ¿cierto? Claro, porque el invernadero es aquí. Pero no sé yo si podremos pasar. Lo dudo mucho, la verdad. Igualmente vamos a probar. Tampoco perdemos nada. Yendo aquí. Ah, ah, ah. Busca la llave del invernadero en el salón de la casa principal. Claro, coño. Hay que encontrar la llave primero. Vale, pues esta será la finalidad de acabar aquí. Terminar aquí y derrotar a Margaret. Tiene que ser eso. Pero sin fallo, además. Vale, estamos aquí dentro. ¡Ojo! ¡Ah, que hay un gordo aquí! ¡Corre, Izan! ¡Hostia, que no solo hay un gordo! ¡Que hay también bichos de estos! ¡Oh, fuck! Vale, esto es una bicha de allí. Vale, pues nada. Vamos a irla a reintentar. Vale. Estamos aquí de nuevo. Aquí tenemos al bicho gordo. Vamos a pasar de él. Pero al 100%. Y vamos a intentar escapar de los bichos. Aquí ya no está la caja de antes. Mi cago. Hay que correr, chicos. Hay que correr. ¡Uy! La puerta. Cerrar. Cerrar. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué susto, coño! ¡Ciérrate! ¿Hay más bichos aquí? No, pero seguramente aquí dentro tiene que haber uno, pero vamos. Vale, no. Vale, pues cerramos. Recuento. ¿Qué tenemos? Tengo un fluido químico fuerte. Vale. Me puede llegar a servir. Bien. Aquí estamos más o menos seguros. Vale. Vale. Pues necesito algo. Un arma, tío. Un arma, pero ya. Pero ya. Pero ya. Aquí no hay nada. Una caja, tío. Una caja. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eh! Mirad lo que hay aquí. Vale. Me voy a meter aquí. Vale. Fluido. Algo es algo. Eso quería. Que explotaras. ¡Eh! Cuchillo de supervivencia. ¡Ah! ¡Ah! No, ya te has muerto. Vale, vale, vale. Quieto, quieto. Tengo un cuchillo de supervivencia. Vale. ¿Y este lo podemos quitar? Vale, sí. Ahora me gustaría esto... Vale, cambiarlo ahí. Bien. Pues tenemos un cuchillo de supervivencia. Es un poquito más fuerte que el otro. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí estaba lo de la... El esteroides, pero ya no nos sirve de nada. Porque básicamente aquí no venimos a pasarnos la campaña. Venimos a matar a los bichos y a escapar de aquí. Problema. Porque por aquí podía salir al salón principal. Era un buen pasadizo que ahora ya no podemos utilizar con nosotros. Puta mierda. Bueno, tenemos el cuchillo. Algo es algo, tío. Algo es algo. Vamos para afuera otra vez. La putada es que yo a los bichos estos no me los puedo cargar con un cuchillo. Porque claro. Te meten un zarpazo y te acaban montando así. Me va a tocar evitarlos al 100%. Vamos a correr. Aquí había uno que ya no está. Vale. Aquí está lo de la... Uy, allá abajo hay algo. Aquí estaba lo de la sala de guardar, que está cerrado. Vale. Y creo que esto lo podíamos romper. Creo que viene un bicho por detrás. Vamos a romperlo, pero facilísimo. Rápido. Esto lo podíamos romper con... Exactamente. Es que me iban... Me tenían que haber... ¿Esto qué es? Creo que no hay que pisar eso. Creo, pero vamos. Oh, no. Más bichos. No, tío. Medicamento. ¡Oh! ¿What? Voy a meterme el medicamento. A ver. Medicamento. Me lo meto. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vale. Vale, vale, vale. Ya sabía yo esa placa. Me sonaba de algo. Mira, aquí hay otra. Vale. Dice que como no la tengo que pisar, no la quiero pisar. Hay otra allí también delante. Pero no puedo saltar. Claro, es que si la piso me voy a acabar moriendo, tío. No quiero eso. No me quiero morir. Espera tú. Igual por aquí hay algo importante. ¡Ja! Hierbas. Vale, vienen bien. Pero esta parte también debo de poder pasar, tío. Lo que no sé es la placa esta. Si la piso, me moriré. Tiene sentido, vamos, al menos. Si la piso, me muero, ¿verdad? Sí. Lo sabía. Menos mal que me he ido corriendo, chaval. Y aquí hay otra. No importa. ¡Eh! ¡Uh! Es azulita esta. ¡La metraladora! ¡Uh! Bien. Me gusta. Solo tengo 64 balas. Es la putada. ¿Y ese cofre? ¿Cuándo? ¡Hola, Albert! Anda, pues mira. Ya tenemos tres armas. No está nada mal. Voy a cambiarme esta aquí. Espérate. Vamos a quitar esto y lo vamos a mover ahí. Y esta la vamos a cambiar aquí. Vale. Y así la tenemos también a... A un clic. Vale. Pues ya está. Ya tenemos también una metraladora. Me gusta. La putada. Hemos perdido dos... ¡Ah! ¡Coño! Un susto, hostia. Marece, hombre, ya. Bicho asqueroso. Qué asco de bichos, colega. Vale. Tenemos eso. Bien. Ahora ya hay que irse por abajo. Porque no creo que haya otro camino. Es decir, por aquí. ¡Ah! Gordo, no. Tiene que subir, ¿no? Yo tengo muy pocas balas, tío. Es que tengo que bajar por aquí, ¿sabéis? El vomito no. Vale. Que venga, que venga. Que venga y lo esquivo. ¿Puedo esquivarlo? Supongo, vamos. Podré ir por aquí. Que no me tires el vomito. Vale. Vale, me voy. Adiós, gordo. Que te den. Vale. Cierra, cierra, cierra. ¡No, no, no, no! Quizás no. Cierra. Tengo el culo así. Así. Vale. Vale, 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 vale. Ojo, la madre que me parió. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Aquí es donde estaba Jack. Bueno, tuvimos una pelea con Jack. Por aquí. ¿Te vas a levantar, querido? Espérate. Te voy a... Te voy a... Tama. Tama. Vale. Toma, tonto. Un saco de boxeo, ¿sabéis? De Jack. Vale. Ola. Vaya tesorazo. Ja, ja, ja. Lo sabía. Es que lo sabía. Sabiendo que hay trampas, tío. Sabía que aquí había una puta trampa, tío. ¿Y ahora cómo rompo yo esto? Tiene que poder romperse desde el otro lado. Ahí estaba la cabeza, no os acordáis en el... Es que, es que lo sabía. Y no me fío de esto, tío. Tiene que haber más por aquí. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía, colega. Ahora me da miedo andar, tío. Por si me como una trampa. Es que esto está también así, muy, ¿sabéis? Medicamento normal. Bueno, algo es algo. Aquí dentro no podemos entrar, ¿cierto? Exacto. ¿Trampa? ¿Hay trampa? No, no hay trampa. No sé si hay trampa, sí. Hay dos, tres, tres trampas, chaval. Vamos a intentar no pisar ninguna y ya está. Hostia, bitch. Ven, bitch. Comete la trampa. Has muerto, ¿no? Hostia, que no he muerto. Ven, ven, ven. Comete esta también, anda. Querido. Cometela. Ahora sí que has muerto. Te vuelves a levantar. Estás muerto, vale. Me quedaría esta. Que esta la podemos utilizar con otros. Si es que viene, claro. Y que no haya más por aquí encima, claro. Que aquí... Es que te ponen la caja allí, ¿sabes? Para que sprintes hacia allí. Los cabrones. ¿Habrá algo aquí? ¿Una trampita? No, vale. Pues ya está. Y ahora necesito reventar la cabilla por aquí. Porque ahí dentro hay una caja. Y esta caja grande. Y la necesito. O sí, o sí. Pero claro, esta caja, ¿qué? Os acordamos que al final del juego yo reventaba las cajas, ¿eh? O sea, vamos a ver. Vale. Menos mal. No era de explosivos. Pero al final yo... Acabé reventándolas. Pero claro, coño. ¿Y ahora cómo reviento yo esta de aquí? Ahí está. Ya no hay trampa. Vale. Pues nos vamos. Y vamos a coger las dos cositas que hay aquí. Sé que estaba gastando muchas balas de pistola. Lo sé. Y no debería haberlo hecho. Pero... ¿Y si hay ahí una escopeta? Claro, es que si hay una escopeta ahí, me va a dar la vida esa escopeta. Esa es la que os quiero decir. ¿Hay más trampas? No, ¿verdad? Vale. A ver. ¿Qué hay aquí? Venga, hombre. Me han dado la puta vida, tío. Un lanzagranadas. Pero la puta vida. ¿Ahora está qué? ¿Tiene una bomba? No, pero tiene una escopeta. Esta escopeta no la he llegado a utilizar. La escopeta clásica. Podríamos cambiarla. Podríamos cambiarla por... Por esto. Vamos a utilizar la esta en vez de la ametralladora. La ametralladora ya la hemos visto y de esta escopeta no la hemos visto. Y aparte, quiero saber qué potencia tiene. Porque esta escopeta la conseguimos y tal. La escopeta rota de la habitación de la puerta del escorpión. En el juego base. Pero no la llegamos a utilizar. ¿Os acordáis? No la llegué a reparar. Reparé la otra pistola. Vale. Estamos ahora abajo otra vez. Hemos dado la vuelta. Ahí hay una placa de esta de presión. Vale, para los bichos. Puertas cerradas. Derrota a tus enemigos. La madre que te parió. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Te levantas? No, ¿verdad? Las puertas se han abierto. Estupendo. Ahora necesito cambiarme de nuevo. Porque no tengo... Ahora sí que no... Vuelvo a no tener balas, ¿sabéis? Vuelvo a no tener balas y no... No, no es plan. Vamos a cambiar eso por eso. Y vamos a gastar una balita. Es que no... ¿Sabéis esa sensación de no fiarte? ¿Sabéis? Esto no lo puedo utilizar porque lo vamos a tirar. Sí. Pella el medicamento. Esa sensación de no fiarte porque ¿sabéis qué? ¡Joder! Oh, fuck. No creo que vaya a tener suficientes balas. Si me aparece alguno. Pero venga, va. Vamos a hacernos un yolo aquí. ¿Viene alguno? Hay, hay, hay holomorfos en las duchas. Esa cosa más rara. No hay cables, ¿no? No hay cables, vale. No hay cables. Bien. A la workshop. Lo sabía, tío. Y mira que me he apartado un poco para atrás y todo, ¿eh? Diciendo... Pues nada, nos toca volver a empezar. Una suerte es que como los objetos son... Bueno, hay dos buenas suertes. Lo primero, ya me conozco dónde van a venir los enemigos, así que es más rápido. Lo segundo, los objetos son aleatorios y ahora me han dado una pistola, de que sigo teniendo el cuchillo, una pólvora y un estabilizador. Que este estabilizador nos va a servir muy bien para tener la velocidad de recarga. Así que, bien. Voy a seguir hacia donde estábamos y ahora volvemos. Mola porque acabo de volver a morir aquí por una bomba, ¿vale? La caja que había aquí era una bomba y se te pone una estatuita, ¿vale? Que pone aquí, ya hace Ethan Winters. Menudo guiño más chulo han hecho con eso. Ahora nos aparece aquí el bicho. Voy a matar. No parece que Ethan me lleve el flujo. ¡Se nos lo toca! Que cago en mi puta vida. ¡Venga para acá, bicho! Ven. ¿Gafas de rayos X? ¿Qué es? ¿Gafas de rayos X? Mejora tu visión para que puedas ver la posición de ciertos objetos. ¡Anda! Oye, pues mola. Parecen las gafas de Albert Wesker, por cierto. Vale, mola. Interesante. Vale. Vuelvo a estar en el mismo sitio. Bien. Ahora. Eso fuera. Me he quedado sin balas. Estupendo. Me parece genial. Creo que tengo para... No, no tengo. Y esa caja tiene que explotar. Esa caja tiene que ser de las que explota. Y es que no la quiero explotar, tío. ¿Veis cómo está como un poco más oscura la caja? Es que se remarca por eso. Porque está más oscurita. Claro. No, no. No la voy a partir. Paso, pero al 100% de partirla. ¿Esto qué? Ahora aquí. Eso me huele a trampa. Pero vamos. Pero vamos. Eso de ahí. ¿Veis? ¿Os acordáis? Cuando la sala de Lucas... A la puta madre casi me coge la cabeza, chaval. Me cago en la hostia. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Es que me lo huelo, tío. Es que lo sé. Es que sé que aquí va a haber otra trampa, tío. No hay más pinchos, ¿no? Vale. No hay más pinchos. Bien. Y yo tampoco tengo balas. Estupendamente. Tengo todo esto. Más las gafas. Las gafas me han gustado. Y este es el dormitorio. Vale. Dormitorio de los padres. Joder, man. Si ahora sin balas, tío. ¿Y ahora qué rompo yo? ¿Cuál de las tres rompo? ¿Cuál de las cuatro rompo? No sé, tío. No sé. No sé, tío. No sé. No sé. No sé. Unas balas, tío. Con que me des una bala suficiente. Una bala. No pido mucho. Aquí tampoco hay nada. Cosa más rara. Escucháis, ¿no? El tac, 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 tac. De esta. Esa no la rompemos. Esta. Me cago en la puta. Mira que me he ido justo a esa diciendo. No lo tendrá. Pues toma. Me lo comí. Esa no la rompemos. ¡Gracias! 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 Puedes recuperar lo que tenías ¿Vale? No es seguro que Como veis ahora La que había aquí Ya no la tengo Porque obviamente Es la que mueres Es la que mueres ¿Vale? Entonces No la haré Esa caja iba a reventar Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía, chaval Lo puto sabía Encima Es que eran todas Todas reventaban, tío Todas Igual esta también Esa no, miren Esa había suerte Y no reventaba Esto da un estabilizador Que nos lo vamos a enchufar Pero ya Vale, estabilizador Pues nada Seguimos adelante Esperemos no morir, tío Ahora volvemos A la sala principal Me cago en la hostia Encima sin luces ¿Tengo para crear Más munición? No Linterna ahora, tío No me jodas Es que Yo no me fío ya De petarlo Sin pistola No me fío No me fío Porque ya Estamos muy adelantados Y no me quiero volver a morir Pero vamos ¿Qué? ¿Jack? ¿Jack? ¿Ahora vas a aparecer? ¿También tú? ¿También Jack? No, Jack, no No me hagas esto, tío Tú me caías bien Es una puta torreta Creo Es una puta torreta ¿Cómo me cargo eso? Igual pasando toda hostia A ver si no tiene sentido Claro No tiene sentido Si yo hago eso Creo que no Creo que me va a tocar correr ¡Corre, karma! Vale No Que la puerta se ha cerrado Que la puta puerta se ha cerrado Esto podemos quitarlo de alguna forma Es una meteradora, eh Fuera, coña Buena Tenemos aquí a Jack Por cierto Hola, Jack ¿Qué tal? Voy a enchufarme una hierba Aunque sea una hierba Luego salgo Aunque me podría enchufar uno de estos Perdón No No me voy a arriesgar ¿La linterna qué? ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿La tenemos un bala? Ninguna Estamos en la puta mierda ¡No! En el último puto momento Me he agachado Chaval Más suerte que la puta ¡No! Joder ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Vale, ya Joder ¿Había metido las balas por todos lados ¿O qué, tío? Vale, ya Joder, colega ¿Y ahora qué? Ahora necesito partir eso Pero no me voy a arriesgar A partirlo sin balas Obviamente Tengo que pasar por ahí Pum, 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 pum Vale, vamos a hacernos Contra por aquí Vale, vale, vale ¿Habrá otro aquí dentro? No, tío Pero más cajas no, joder Que me voy a morir Y no quiero, tío No me quiero morir Joder Que llevo muchas cosas Me arriesgo, venga Me arriesgo también a esta Joder Vamos Oh, me siento pistola ¿Sabéis esa sensación De cuando consigues algo bueno? Es que lo sabía Sabía que iba a reventar Lo sabía No hay que pasar por ahí O sí Raro Vale Bien, ahora reviento esto Se ha reventado la torre No Ahora hay que correr No Venid por aquí Anda Que os van a ayudar Las torretas a morir No Que no funcionan Las torretas No funcionan Las torretas Con los enemigos Tío Las torretas Las torretas Las torretas Las torretas Haslas Las torretas Están Las torretas Las torretas Las torretas Las torretas Están Sin Las torretas Tapas Las torretas Tratas Descase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a abrir esto Ahora nos vamos al pasillito Si necesitamos un espacio tiraremos a su escopeta Que es la más meh Sabéis lo que utilizo Lo que pasa es que no quiero morirme Es lo que... Vale, aquí hay un cofre, viene genial ¿Esto qué es? Oh, munición neural Que no la utilicé para nada en el juego base El cuchillo me lo debería de quedar Porque el cuchillo es básicamente indispensable Así que voy a coger Voy a hacerme unas cuantas balas Para la pistola Voy a cargar Son balas de las buenas ¿Vale? Ahora por lo menos tengo para los enemigos de fuera Y voy a tirar estas tres balas que me quedan Porque la medicina la voy a necesitar Voy a cogerme los esteroides Los voy a enchufar también Y voy a enchufarme ahora la munición de esto La munición neural En lanzagranadas Aunque no lo estemos utilizando en lanzagranadas Voy a tirarme esta escopeta Fuera Voy a ponerme en lanzagranadas Y básicamente eso Nos vamos a ir a por... A por los señores que nos vienen ahora desde fuera Vamos a coger esta escopeta Rápidamente Para cargarnoslos Creo que con una... Ya ven los enemigos Me ha dado tiempo suficiente para poder abrir Que vengan Guarda No se si he hecho bien haciendo eso No se si he hecho mal Creo que mal Porque no me muerzo Vamos a cambiarnos rápidamente esta escopeta Por esto Vale Y ahora ya podríamos Luchar contra ellos Creo que incluso se lo están cargando las municiones ¿Verdad? Sí Vale Pues volvemos a estar aquí Problema Aquí esta puerta no se abre Vale Y esta es la del cuarto de los niños Bien Así que ahora nos toca irnos hacia allí Y aquí está Jack Baker de joven Todo hermoso Se parece mucho a Lucas Y aquí hay una caja Esta parte ya no la conozco Me asusta ¿Hay algo? El baño Ya sé que estoy gastando munición de la huella Y todo eso Pero no me arriesgo Es que no No me voy a arriesgar A perder la munición O sea, a perder la cabeza Prácticamente a morirme Por esto Es que no Ni de coña Pero ni de coña Me ha venido genial Por cierto Me ha venido genial El lanzallamas Muy bueno Para este modo Si lo jugáis He muerto tantas veces Tío He muerto tantas veces Y las que me quedan Y las que me quedan por morir O sea Eso tenemos lo más que nada Clarísimo Esto que es Hay unos cables ahí Para el que salte Seguramente Vamos a ver ¿Veis? Aquí hay unos cables Estoy viendo por aquí La puntita de un cable De estos Bomba Eso es por si saltas Que cabrones son Tío Ese era uno Tiene que estar el otro por ahí Creo que el otro No lo consigo llegar a tocar Podríamos probar a saltar Pero es que igual Es arriesgado Mierda Total Para que aquí no haya nada Para que aquí no haya nada Toca Toca saltar hacia abajo Toco el otro Llego a tocar el otro Uff Cómo me he arriesgado ahí Tío Caraje No me interesa Hostia Es que estoy muy avanzado Tío Es que ahora mismo Uff Estoy súper avanzado Tío Es que no me quiero morir No me quiero morir Tío No me quiero morir No me quiero morir Pero es que claro Aquí hay otra metralladora Es que está topetado Tío Está topetado de trampas Súper petado No tengo espacio En serio Mirad lo que hay aquí Uff 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 No hay nada ¿No? Un pojón No hay nada Estaba aquí el amigo Sabes Esperando Oh Una magnum Tú Oh La magnum La magnum ¿Cuánto ocupa esto? ¿Dos? Jodas tío ¿Tanto ocupa? Pues No sabía yo que utilizaba tanto La verdad Voy a tirar el medicamento No Voy a tirar la munición de lanzallamas El medicamento es más interesante Yo creo Nada Tenemos la magnum Chavales Lo que pasa es que la magnum No me la puedo equipar Claro Obviamente Así sí que puedo Sí que puedo Son tres balas Es que la magnum Tío Es mucho Yo creo que tener la magnum Equipada es demasiado Claro Las balas para eso A saber dónde están A ver A ver lo que hay allí Allí hay que entrar Vale 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 Poco a poco Poco a poco No consigo llegar Tío No sé qué hay allí Munición de escopeta Que no me cabe Vale ¿Qué podemos tirar? La pólvora No la quiero Prefiero la munición Pero 20.000 millones de veces más ¿Esto qué es? Llave del invernadero La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Vale Me llevo esto ¿Y esto qué? Venga Me lo llevo Tenemos la puta llave Tío Tenemos la puta llave No Me Lo puto Creo Bendita la metralladora Bendita la puta metralladora Bendita la metralladora ¿Entendéis, no? ¿Entendéis lo que es bendita Sea la puta metralladora? El culo así Chaval Me muero aquí En esta parte Y ya se me acaba el chollo O sea, me muero Completamente Pero al 100% Me muero O sea, estoy Prácticamente al final Ahora me queda Pues irme a A la puta llave Pero claro ¿Dónde estará la puta llave? Ahí la cuestión Hostia Un pasillo Aquí Claro que sí, campeón Espérate un momento Que ahora te parto No hay trampas, ¿no? Vale Es que sabía que iba a explotar Es que me Me lo lía Colega Otra escopeta Que no la necesito La escopeta Ya la tengo Claro Tengo la buena Que aún así la buena Yo digo que es buena Porque hace un poquito más de daño Pero tampoco creéis, ¿eh? Porque tiene dos balas nada más Y hay que recargarla Y ahí el problema No tengo espacio para ella No tengo espacio para ti, querida Lo siento mucho Una pena Pero no tengo espacio para ti Lo siento mucho La magnum va Estupendamente, ¿eh? Me he cargado al bicho tocho Y... Uh, uh Qué bien va Qué bien va La querida Vale Hostia, que saltan, tú Que no me había dado cuenta de eso Que los cabrones saltan, ¿sabes? Ha roto el cable de aquí, ¿no? Este no Este por milagro no lo ha roto Y no me hubiera matado De aquí sí Hostia puta Ahora ven los tochos Venir, queridos El otro Fuck, que no morir Vale, uno ha muerto ¿Y el otro? Ah, han muerto los dos Menos mal Os juro que ahora mismo Tengo el puto corazón en el puño, ¿eh? Si me muero ahora Te juro que me frustro De una forma Pero, 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 pero O sea, pero Es muy, es muy difícil Llegar hasta aquí, ¿eh? No, no creas que Que no, no, que esto Esto No es moco de pavo Lo que sí que es moco de pavo Es que ahora ya vamos Al salón principal Tengo para hacer munición De la ducha, ¿no? Vale Hostia, esto es un puto cable Tío Porque hay un puto cable Ahora aquí No me puto jodas No me ha matado de mi lado Vale, estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Vámonos ya Al puto invernadero Tío Vámonos ya Al puto invernadero Pero ya Ya No me puto jodas Tío No me puto jodas Que me tienen que aparecer Aquí ahora Los amigos, tío Y no veo una mierda Colega Vale, muerto Me he quedado sin balas Estupendo ¿Y ahora qué? A ver, gordo ¿Dónde coño estás? Tío, ¿qué coño quieres? Con tu puta vida Lo que vale es que me he dejado Por aquí alguna caja También puede ser, ¿sabes? Que lo dudo No me he dejado nada Me he tenido que cargar a ese ¿El gordo o qué? Sabía que esa forma también Le haría algo de daño Pero no lo entiendo ¿Lo he matado? No 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 lo he matado Necesito cargarme a ese, tío Casi me baja ¿Has muerto? No has muerto ¿No? Sí, sí has muerto Por si acaso yo te ataco Que no me fío de ti ¿Qué tiene que venir ese? No, tío A ver Tengo suerte Y creo 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 mucho Que claro Yo ya estaba aquí en el patio ¿Sabéis? Entonces mi estatuita Tiene que estar por aquí Oh, sí Mi puta estatuita Mi puta estatuita Sí ¿Y la llave? No me lo creo No me creo que me lo tenga que volver a hacer todo Vale, pues vuelvo a estar aquí Me lo he vuelto a pasar Me ha costado Me ha costado bastante Para incluso la grabación Así que habréis visto un pedazo de corte de la hostia Y vuelvo a tener prácticamente una caca de armas Porque he gastado toda la munición dentro Me queda algo de pistola Sí que es cierto Me queda algo también de lanzallamas Pero el problema es que no tengo ninguna medicina Y eso nos puede joder mucho, mucho, mucho La verdad Igual reventando estas cositas Podemos hacerle algo al gordo Creo que incluso lo he matado ¿Cierto eso? ¡No! Vale, sí Es prácticamente cierto Porque lo he matado Me siguen estos Me da igual Me importa Pero vamos Una puta basura Me importa que me vendan detrás Ya, por lo menos Por lo menos He hecho lo que he podido Y he llegado a la casa Vale La llave Nunca Nunca Buah Nunca me alegraría tanto De meter algo en un sitio Tío Lo juro Y es una llave ¿Sabéis? Bueno, estamos aquí ya En la jodida puta casa Necesito municiones Pero como si no hubiera Un puto mañana Como si no hubiera un mañana Necesito municiones Porque ahora me tengo que cargar A la jodida puta abuela De los cojones Señora Margaret La madre que la va a parir Uff No sé gastar el fluido este O esperarme para la munición No sé No sé No sé No sé Tío No sé Voy a esperármelo No lo voy a gastar No lo voy a gastar Venga Vamos a esperar Vamos a ver Ahora que Estamos muy en la mierda aquí Muy en la puta mierda Estamos aquí Mira, tenemos eso ahí Que lo podemos utilizar A una mala Ahora falta saber Donde está la puta vieja Más fluido que único Esto es normal Por cierto Podemos hacer un medicamento normal Vale Voy a hacerlo Porque voy a cubrirme el todo Vale Aquí hay más bombas Dos bombitas más Que nos pueden servir Aparecerá de nuevo Por la ventana Que la puta vieja No te preocupes Que la puta vieja De los mojones Vale Ahora falta pues matarla Es la Es la La cuestión Y ahora Que es que Espérate Esto va a ser muy difícil Que hay torreta en ahí Mira Ah, mira Me están atacando por abajo Sube si quieres Anda Que yo te voy a Te voy a querer Cae, hija de puta Cae Mate 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 ¡Puta! Ahí vas, eh Te asustas No tengo más balas De nada, ¿verdad? ¿Dónde está? La ha perdido No No sé dónde para Pero bueno Hostia Que se ha quedado Su munición Eso Ahora Es que hay que ir Con mucho cuidado Tío Hay bombas De las que explotan Y esto nos puede matar De un toque No tienes balas Ya, pero así Me asusta ¿Sabéis? ¿Dónde está la puta abuela? Mírala Ahí encima Tiene que estar Mírala Es que Es que Es que Es que Te conozco Pedazo de perra Es que Te conozco Tío Salta Salta Ah, no No salta Sí salta La tengo detrás Bendito sea La bomba Que me ha salvado La vida Chaval Bendita sea Esa bomba Que me ha salvado La vida Chaval ¿Dónde está ahora? La he perdido Abuel Vale Mira Se ha roto con algo Con esto No puedo hacer nada Claro No sé dónde está Creo que la tengo detrás La vida Karma Corre Karma Corre Karma Corre Que no Lisa Que no Se ha vuelto a dar Con algo Qué lista es Me encanta Tengo para Curarme Sí Cúrate Karma Cúrate Esto no lo puedo abrir Es que Solo tengo Balas De esto Tengo cinco balas No tengo más balas Estoy en la mejor Baja Baja Perra Baja Va a saltar Va a saltar ¿Dónde está? Me ha matado Tío Vale Vuelvo a estar aquí Me ha costado Bastante más Que antes Llevo práctica Puta tarde Intentándolo hacer Ahora tengo la jodida Magnum Con munición He intentado Arrar Toda la munición Que he podido Tengo siete balas Más las diez mejoradas Tengo ochenta y ocho De lanzallamas Tres de Magnum Más la que consigamos aquí Que espero conseguir munición Que espero conseguir munición Y espero no Morirme por explosiones Etc Etc Gafas de rayos X Que esto nos sirve Pues para Básicamente Son estimulantes Así que esto No lo quiero para nada Básicamente porque me ocupa un espacio Y no lo quiero Gracias Munición de escopeta Me viene Estupendamente Y munición de pistola Me viene Que si para el pelo Bien Pues tenemos Diez balas de Mejoradas Luego tenemos Las siete balas normales Tres balas de Magnum Y setenta y nueve De esta puta mierda Esperemos A ver si por suerte Tío La podemos Matar ya Porque tengo unas ganas Pero sinceramente Unas putas ganas De terminar esto ya Que ni os lo imagináis Chaval O sea De verdad No os imagináis La de horas Que llevo Intentando Hacer esto O sea Brutal Brutal De verdad Es una verdadera puta locura Incluso antes no he salido Por esta puerta Porque sabía que estaba la bomba Ahora que sé que está la bomba Voy a petar Porque así voy a poder Pasar por aquí luego Vale Así voy a poder dar voltios Vale Como estoy gastando Ojo Aquí tiene que haber algo bueno De importancia Si señor Balas para la Magnum Tío Dios Ahora si tío Ahora si Voy a quitar incluso el flujo No lo quiero para nada Ahora yo creo que sí Me la acabaré cargando Ahora yo creo que sí Vamos Espero Espero que sí A ver Hay trucos Y es Intentar matarla Sí o sí Vamos a intentarlo A ver dónde aparece Y a ver dónde Desde dónde la podemos matar Incluso diría De empezar a dispararle Ya de primeras Con la Magnum Sabéis Pero creo que eso va a ser Demasiado tosh Yo creo No sé ¿Dónde está la puta abuela? Tío ¿Llevo medicamentos? Sí Tres fuertes Vale Abuela ¿Dónde coño estás? Vita vieja No sé dónde está Es que tampoco me quiero arrasgar A ir a por ella ¿Sabéis? Voy a dar una bala de mando Dos Tres balas Vale ya Para abajo No, no, no Lo sufro Lo sufro No Cuido Me lo llevo Gracias La tengo detrás Joder Han estado todas las putas balas Colegas ¿La ha matado? No, verdad Una mierda Es demasiado fácil Matarla ¿Dónde está? Ha salido por la puta ventana Vale Me he caído para abajo He tenido más suerte Chaval Cayéndome aquí abajo Ahí está ¿Qué pasa? ¿La he matado? La he matado La he matado No me lo creo La he matado No me lo creo ¿Verdad? ¡Oh! ¡La he matado! ¡La he matado! ¡Oh! ¡Izan nunca muere Trofeo ¡Bien! ¡La he matado! ¡La madre que me parió! 17 minutos Bueno, 17 minutos Desde esta muerte Pero me ha costado Os lo juro, eh Son Las 18 16 de la tarde Llevo desde las 15 Y 4 de la tarde Llevo casi 4 putas horas Con la mierda esta ¿Vale? La he matado La he matado Ya está La he matado Tengo el logro Lo he conseguido Bien Bien Y pensaba que no la mataba Cuando me he quedado sin putas balas Os juro que pensaba que no la mataba Tío Me cajo en la madre que me parió Os juro que estoy Super, 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 super eufórico Por haberla matado Por haberlo conseguido La verdad Es un modo difícil No lo siguiente Porque obviamente es un modo Que cuando mueres Tienes que empezar desde cero Pasarlo todo Con las trampas Sin armas Porque obviamente Las cajas son aleatorias Entonces La verdad Creo que se ha quedado Un episodio bastante largo Creo No sé si os habré puesto Las muertes a cámara rápida No lo sé Igual sí Igual no No lo sé Espero que os haya gustado La verdad Creo que me merezco Un pedazo de like Por todas las horas Que he gastado aquí Creo que me merezco Ahí un consejito En los comentarios Una opinión Sobre que os ha parecido Este modo De Ethan De Ethan must die Ethan debe morir Me lo he completado Así que el siguiente Será el modo pesadilla Que ese sí que será Ordaz Ese sí que será Mucho más difícil Espero completarlo Porque dicen que es Dificilísimo Ese sí que es más difícil Aunque Se hará más ameno Porque las armas Las mantienes y tal Así que Esperemos Esperemos Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Este modo de Ethan debe morir Me ha costado un jodido montón Un jodido montón la verdad Pero bueno Lo he conseguido Como os he dicho Así que nada Espero que os haya gustado Dejar un comentario En la caja de los comentarios Dejar un like si os ha gustado Dejar un dislike si no Y nos vemos En el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!